...con abuso de la policía. Imágenes, imágenes, señor director, si es tan amable. Ahí están las imágenes. Esto ocurría luego de un procedimiento efectuado por policías de Bahía Blanca. ¿No es cierto? Detuvieron a tres jóvenes que se conducían en una motocicleta. Sí. ¿Correcto? Sí. Le comenzaron a pedir los documentos. Sí. Bueno, aparentemente el muchacho en ese momento no los tenía, los documentos de la moto. Bien. ¿No es cierto? Entonces comenzó a insistirle, no, pero sí, la moto es mía, yo la compré, pa, pa. Bueno. Llegó este hombre, que era el responsable de ese grupo. Del operativo. Del operativo que estaban realizando. Sí. Y comenzó el maltrato, mi amigo. Las imágenes son más que elocuentes. Más de lo que nosotros le podamos contar o narrar, ¿no es cierto? A eso, a esa actitud se suman las de estos dos policías. Sí, señor. ¿No es cierto? Que a uno de ellos lo arrojan y lo retienen en el piso y lo golpean. Bueno, una persona que estaba allí, ¿no es cierto?, grabó todas estas imágenes con un teléfono celular, las dio a conocer y ahora estos tres policías, de manera preventiva, están separados de su cargo y intervienen, lógicamente, asuntos internos. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver fundamentalmente con lo que hablamos. Hablamos.